Marc, I have asked you a million times to spend more time with me You're always working, you're always busy I'm present working This is not fair Ay, 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 ay Mmm, mmm, mmm Ay, 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 ay Como el don Supongamos que Tú eres una piñata Por donde te saco el dulce Supongamos que De lo mal que él te trata Haces lo que yo propuse y te Te vienes conmigo Muy lejos donde no Se te olvide que los corazones laten Te vienes conmigo Muy lejos donde no Se te olvide que los corazones laten Y yo Tu dolor lo entendí Por eso estoy aquí Ando detrás de ti Y yo Tu dolor lo entendí Por eso estoy aquí Ando detrás de ti Supongamos que Supongamos que Se te olvide que los corazones laten Y yo Tu dolor lo entendí Por eso estoy aquí Ando detrás de ti Ando detrás de ti Y yo Tu dolor lo entendí Por eso estoy aquí Ando detrás de ti Y yo Y yo Y yo Y yo